como en el pergamino de la cruz vamos a investigar pero las fechas no bueno uno menos faltan un montón vale y si no tenemos que escribirlo y nada 1,6,5,9 1,6,9,9 vale alfanges cruzados calavera y tibias y las fechas 1659 a 1699 hay que encontrar la tumba que tenga los tres bien vamos a profanar tumbas vamos que no se diga y no se ven una mierda las cosas como son no puedo inspeccionar los elementos así que majos que majos 6,7,1,6,9,7 ahora que dice este la tumba que estamos buscando esta no tiene la calavera y las tibias tiene que tener los mismos ingredientes bueno pues bajamos anota eso a ver este que pone no pone nada y este y este es que tampoco es que se llegue a apreciar mucho digamos esto parece más bien más sólido así que por aquí nada ah ah coño que hay más tumbas espérate eh espera una con espadas hay dos con espadas a ver a ver 1653 no esta no tiene fecha a ver ya bueno las espadas encajan y la fecha también encaja no 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 pero esta calavera tiene algo raro es como si no formara parte de la piedra bueno lo raro es que ese sello no es el de iberi la calavera debería estar de lado que es eso dios mio jajaja crees que podrás llevo esperando esto mucho tiempo a ver que tenemos aquí como mola y la gente que la gente que invertía mucho tiempo en sus mecanismos eh no me jodas es una cripta una cripta escondida tras una puerta secreta supongo que añadirían la puerta secreta después para esconder el botín crucemos los dedos esperemos que sea cierto si no es cierto vamos mal aviso como salgan hispanos aquí pego un grito de enaza y salgo corriendo eh puño si esta aqui toda la panda jajaja jesús dimas a la izquierda ladrón arrepentido ad列co estas gestas Ladrón chungo Jeje Vale Oh, conversación A Iberi lidió fuerte con Sandimas, eh Bueno, Iberi se consideraba un buen ladrón, ¿no? Solo saqueaba y asesinaba a los que no eran británicos Jeje, jeje En esa época tenían una curiosa definición de bueno Jeje, pero le valía Hmm ¿Y estas piedras? Tiene dinamita, ¿no? ¿Y esto? ¿Tienes aquí el mechero? Has herido mis sentimientos No tanto como eso tus pulmones Gracias, Padre Daffy ¿Qué pasa? La luz viene del otro muro Vale, entonces y ahora Tenemos que alinearlos de alguna manera Ah, claro, de aquí Ah, sí No ¿Pueden encajar estas? No Esta y esta Ah, ahí Parece correcto Una menos Y esta No, es esta Eh, conecta los puntos Gracias Ah, ahí Creo que esa ya la tienes Y por último Pero no menos importante La ventaja más pequeñita Ahí Eso es Eso es Lo has conseguido Wow Vale Vamos a probar Basta, te paso en el tiempo de Ratchet Vaya, bonitas vistas Pero no hay tesoros No, pero ¿Ves esas cruces? Eh, sí Eh, ¿es una cueva? ¿Eso de ahí? Sí, Avery Intenta decirnos ¿Cuál es el siguiente paso? Pero tenemos un problema Si volvemos Tendremos que pasar otra vez Por la catedral Y volvemos hacia Rave Mierda Venga No le hagamos esperar Ya ves, yo intentaría negociar con Rave Pero no, no saldría O sea Lo primero que piensas es Dices Coño, negocia con Rave Pasas por ahí Le dices Que ha descubierto el botín Pero claro Eso de robarle Como que no le hizo mucha gracia Entonces claro Vamos quemándonos Vamos quemando barcos Mierda Mierda ¿Dónde andan? Dos ahí Me sacran un enemigo Vale Se ha marcado solo Por Yo quiero un rifle silenciado O un arco Después de un salto Pulsaciclo Para ignorar a las entes Y suelta Para agarrarte A ver Que malas Si nos pillan Pues mira Nos liamos a tiros Y ya está Pero así Todo muy friendly Pero nada más Y por aquí Gira para allí Bueno No No vienes por aquí No vienes por aquí Por aquí anda Que si Así me Así no me tengo que preocupar Del cadáver Venga Encima Samen Fija los objetivos Es que es un puto amo Es el puto amo Ven aquí Ala Uno menos Los siguientes Uy He visto algo Compruébalo tío En ello ¡Pierda! Estoy muy jodido ahora mismo Sube, sube Pero sube Drake Pero Vete para el otro lado Ahí ¿Qué dices? Hola Eso no lo sabía yo Eso no pasaba en otros Uncharted Uno por aquí Otro por aquí O sea Antes La gran anotación Es impacto Shhh Duerme Joder macho Voy por detrás ¿Qué? ¿Qué es eso? Ala Siguiente Madre mía Estoy de la mierda ¿Qué ha pasado ahí? Me ha encantado Pero Me ha encantado Cubierto 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 Vale Pues Ven aquí Taca plus Sam Te iba a crujir la espalda Tres veces Pero así De buen rollo Tres veces C плancos a las fueras uy, el barril de propano que Perilu tiene ahí me cuento decir que tiene propano que es un calado en el gilipollas me está, estoy un poco cegato hoy la mienta, la mienta sin la mierda, sin la mierda, corre, corre, corre pero tengo que hacerse de arriba, bájate un momento tengo que recargar, socorro madre mía, eh los tíos todos son iguales iguales no, pero ojito, eh la verdad que sí me ha salvado el autodisparo que ha hecho él pero me ha salvado ah, perdón tengo que esperar un milagro a la paja venga vale no se acababa en nada nada más hemos visto eso de la constelación ha estado bien ¿cuánto llevamos de grabación? hostia, aquí llevamos 42 minutos ya, eh no sé, no, 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 no vale ya me ha dicho Sam por donde es ah no me ha liado Sam te sigo compañero ahí bueno, lo que haga probablemente es que lo divida en dos partes eh, Sully vamos bien, pero el tesoro está más cerca de la catedral de lo que esperábamos oh, señor ¿qué quieres que haga? deja el motor en marcha no tardaremos en volver de acuerdo verme al tanto claro vale vale, hay un enganche bien y... abierta enemigos los oigo los oigo pero yo no los veo ah, vale me estoy corriendo de los nervios tienes que aprender a valorar estos descansos no queremos que vuelva a pasarlo de por morse ¿qué tal si dejas de hablar como si hubieras usado allí? a cualquier cosa le llaman... ¿qué tenemos aquí? oh una pistola pirata muy pirata esto tiene que ser un trofeo, no me jodas oh tiene que hacer un daño brutal porque para... para munición que dan toma cojo munición eso hay dos Sam, ¿dónde estás? vale, el tercero que está ahí no tenemos prisa ninguna pero ninguna, ¿eh? nosotros podemos aquí estar agazapadito bajo la... entre la hierba y cuando venga le rompemos el pescuezo ya está y... abierta muy bien, creo que los perdimos voy a encontrarte ¿ah? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? y este cambio me parece vale, pues si lo cargas yo no tengo ningún problema, ¿eh? te tengo que... que aupar nos vamos a librar de estos tíos sí y habrá muchos más conforme nos acerquemos a la catedral ¿no? hay una escalera claro vamos allá venga muy bien espérame un momento estoy demasiado alto ah, vale es por eso, digo este camino es demasiado abierto de acuerdo oh, no oh, un tesoro vale, vale por el tesoro una caja de música que guay ahí venga ehm, Sam vale ah, vale digo, coño, Sam ¿el qué? hola, Sam has tirado ah, vale ¿qué digo, coño? y pensaba que me iba a tirar una caja lo típico pero no abierto ¿no crees que los monjes construyeran esto? ¿qué va? es una especie de sistema de poleas ¿para levantar un montón de tesoros? para levantar algo no puedo creer que lo pasara por alto estábamos destinados a encontrarlo juntos ay, qué romántico qué bonito en fin, chicos lo vamos fijando por aquí es que veo que el vídeo se alarga demasiado espero que os haya gustado like favorito si es así y recordad que en la descripción tenéis para votar por vuestro favorito el domingo de streaming así que nada hasta luego